Tengo junto a mí a Rafael Linares. Vamos a tener o a sostener una conversación en la cual no sólo vamos a hablar de su ya cuasi eterno conflicto con el doctor Guido Gómez Mazara, sino de otras cosas que están haciendo turbio el ambiente de la política local. Así que acompáñenos hasta el final. Linares, en este debate que has sostenido durante ya un tiempo considerable con el doctor Gómez Mazara, me sorprende escuchar que se tocaron teclas personales que habitualmente ustedes, los políticos, entienden que ese código se respeta. Se ha hablado incluso de que tú aludiste a un tema hasta sentimental, etcétera, y que eso pues llevó a Guido a tomar las cosas ya un poco más personales. No, lo primero que eso es mentira. Eso es mentira. Yo nunca me he referido a temas personales, familiares, y no lo, no lo, ese no es mi estilo por algo elemental. Tú sabes que en el mundo histórico del narcotráfico, modestía aparte, yo creo que no hay cinco dominicanos que tengan el conocimiento a través de la historia como yo lo tengo. Y si hay algo que te enseña la lectura en el mundo de la mafia y en el mundo de la política, es que la familia no se toca. La familia no se toca. Eso lo hace el doctor Gómez Mazara de manera perversa, cínica y simuladora, como lo es él, y para tratar de desarticular mi lucha contra él, mi lucha frente a él sobre sus inconductas. Que yo he sido el único dominicano que he venido aquí desnudándolo durante un tiempo, y diciendo todo lo que va a pasar en el futuro con él. Es un ser humano fracasado cuando tuvo la oportunidad. El doctor Gómez Mazara goza de la precios de las bases del PRM. Eso es mediáticamente, mediáticamente. Recuérdate que yo soy un carpintero de la política. A mí nadie me puede teorizar en política, porque yo nací y me crié en un lugar político y perredista. Ok, yo te preguntaría entonces, ¿hacia quién las bases del PRM sienten empatía? Porque hacia la dupla, Macarrulla-Abinader no era. Mira. Y no es que de repente, porque Macarrulla se vaya, las bases van a decir, presidente, presidente. No, pero que tú no puedes comparar a Macarrulla con Abinader. Y yo te voy a decir algo, Abinader tiene una historia política, partidaria. Recuérdate que al lado de su padre, la Alianza Social Dominicana, que se convierte en PRM, Abinader hizo pininos políticos. Y el único hijo del doctor Abinader que conocemos, porque, por ejemplo, los otros, José, creo que Rita, no se involucraron tanto en la política como Luis Abinader. Vamos a culminar la idea que tenías del doctor Gómez Mazara para no dejarla en el aire. Yo quise refutarte porque me parece a mí, según mi percepción, que en efecto es real que las bases, o gran parte de ellas, sienten un engagement emocional. No, pero mira una cosa. Es que tú, el concepto de base, por ejemplo, en un partido como el PRD y el PRM, es el siguiente. ¿Con cuántos senadores cuenta él? ¿Con cuántos diputados cuenta él? ¿Con cuántos regidores cuenta él? ¿Con cuántos directores de distritos municipales cuenta él, del PRM? ¿Y con cuántos presidentes y secretarios generales sonales cuenta él? Es muy sencillo que te lo muestre. Yo soy el líder de la base. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con Guido? Que mediáticamente le ha ganado la batalla a muchos dinosaurios del PRM y a muchos dinosaurios incluso del PRD. ¿Cuál es el éxito en principio de Leónel Fernández? Tener la capacidad de conectar mediáticamente con la población dominicana. ¿Cuál ha sido el éxito de Gómez Mazara? Conectar, saber conectar mediáticamente con lo que la base quiere escuchar. Y ir a una comunidad donde hay un gran desempleo, un gran disgusto con el gobierno, y tú vas como dirigente PRMista a hablarle al PRMista lo que quiere escuchar. Entonces te convierte no en un dirigente líder de las bases, sino que te conviertes en un disociador. ¿O en un populista? Populista, y entonces al PRM yo le digo, yo siempre le recito la ley 42 de las 48 leyes del poder, escrita por Robert Greens. Con el ser beligerante no se negocia. Con el subartel no arrogante y el sembrador de inquinas no se negocia. Pero como falta lectura en el grupo que acompaña a Luis Sabinader, nadie es capaz de decirle, presidente, este es un subartel subartel no arrogante. Presidente, este es un sembrador de inquinas y resentimiento. ¿Pero qué es lo que tú estás sugiriendo? Que actualmente hay un proceso de negociación en el PRM con Guido Gómez Mazara. No, 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 no. ¿Pero qué es lo que te vas a decir? Con el subalterno arrogante no se negocia. No, yo te digo. Estoy buscándole sentido a esto que estás diciendo. No, no, yo te digo lo que plantea Robert Greens en las 48 leyes del poder. Pero es que. La ley número 42. Estoy buscándole el contexto. No, se titula muerto el perro, se acabó la rabia. Y yo te estoy dando los detalles de esa ley que plantea Robert Greens. Y uno de ellos, de los tres o cuatro detalles que plantea esta ley son los siguientes. Con el subalterno arrogante, con el sembrador de inquinas y resentimiento, con el ser beligerante no se negocia. ¿Por qué? Porque es un ser que no está conforme con nada. Tú le puedes dar la presidencia de la república y no está conforme con nada. Entonces, todos esos elementos que plantea Robert Greens en las 48 leyes del poder caben perfectamente en este señor. Entonces, si el PRM lo quiere manejar con paños tibios, lo quiere manejar creyendo que él es un líder político de alguna comunidad, bueno, allá ellos, está perdiendo la batalla en los medios de comunicación, el PRM frente a él. No doy cuenta. Cuando Gaby de Sangles sumió en preocupación a Homero Figueroa con aquella declaración patética, aunque certera, de que con hambre nadie piensa en corrupción, eso le causó un problema enorme al gobierno. Y si Gaby de Sangles puede arrodillar la comunicación de un gobierno, es la muestra más fehaciente de que tienen serios problemas. Mira, es que, por ejemplo... Yo me lamento con Homero, porque Homero es un gran profesional, pero me luce a mí que no hay unión, que lo que hay son núcleos de comunicación en el gobierno. Bueno, es que lo primero es que hay un concurso de élites. Archival, por un lado, que es el tipo que podríamos decir más conoce del área de comunicación, al lado de Luis, es un hombre amigo de Luis, Abinader. Y, por ejemplo, está Homero Figueroa, de una élite comunicacional que es desconectada totalmente de la realidad político comunicacional que vive el gobierno. Mira, es verdad. Es que el pueblo dominicano no piensa con hambre, pero eso es un complemento histórico. ¿Qué hizo Balaguer? Mira, ahora se aprueba la ley de extinción de dominio. Yo estuve en contra de esa ley, ¿eh? Pero ese es un proyecto de Félix Bautista, el que se acaba de aprobar. Es el proyecto de Félix Bautista y el senador Tavera cuando eran socios. ¿Antonio Tavera? Antonio Tavera. ¿Era socio de Félix Bautista? No me sabía esa última. Y ahora son a mí, son contrarios. Uno está en el PRM y otro está en la Fuerza del Pueblo. Ese fue el proyecto que se aprobó. Ese no fue el proyecto de Estados Unidos, que yo voy al presidente de la República ahora diciendo maravillas de esa ley, pero ninguno de los acápites que planteó la ONU están ahí. ¿Tú estabas a favor de la ley? Sí, pero déjame decirte, ¿por qué es que aquí se ha manipulado mucho con esa ley? Y se ha manipulado. Ayer leí jocosamente que ahora dos leyes van a supervisar el crimen organizado. Y yo le ponía un ejemplo de los policías en Barahona que tumbaron a unos narcotraficantes con 1.350 kilos de cocaína. ¿Cuántas leyes supervisaban a los policías para que no hicieran eso? Una, ley 5088. Dos, ley sobre trata de personas. Tres, código penal dominicano. Cuatro, armas, porte y tenencia de armas. Cinco, ley de lavado de activos. Aquí no hacen falta tantas leyes. Aquí lo que hace falta es cumplimiento de las mismas. La ley de extinción de dominio te va a funcionar para un asunto de los bienes, de las cosas, pero tiene que intervenir una sentencia definitiva para eso. El Estado no se puede apropiar de un bien tuyo sin una sentencia definitiva porque te estaría violentando el derecho de defensa. Pero te lo puede congelar, te lo puede confiscar. Igual que ahora, igual que ahora. La red de César Emilio Peralta, ¿cuántos bienes incautados tiene? ¿Cuántos vehículos incautados tiene? Igualito que ahora, tiene que intervenir un juez con una sentencia definitiva y quitarte el bien. Entonces, es una discusión, diría yo, para entretener a la población dominicana, ley de extinción de dominio, esto, aquello. Eso es para entretener a la población dominicana, la aprobación de una ley. Tu lectura del caso Macarrulla, del caso Bonetti, porque incluso yendo hacia atrás, es un poco, entre comillas, extraño la incursión de Lisandro Macarrulla en el tren de gobierno. Bueno, amén de que Leónel Fernández, en su segundo gobierno, tuvo de ministro administrativo de la presidencia a Luis Miguel Bonetti. Pero, en el caso de Macarrulla, ver cómo, digamos, su presencia quizás propició esa desconexión de Luis Abinader con las bases del partido, entre otras tantas cosas. Tu lectura del auge y la caída de Lisandro Macarrulla. Mira, lo primero es que el presidente Luis Abinader y el gobierno van a pagar muy caro tener arrodillado o permitir, permitir, porque no es Luis, permitir que se tenga arrodillado o acorralado a los grupos empresariales. Recientemente ahora salió una, un comunicado oficial de la familia Bonetti, de la sociedad industrial dominicana. Por la preocupación que existe, nosotros somos sociedad industrial dominicana. Nosotros no estamos en eso. Ese es un Bonetti que nosotros, bien lo, pero nosotros no estamos en eso. Ese es un comunicado oficial que salió en todos los medios de comunicación. Vámonos a la parte histórica. ¿Qué es lo que falta en el PRM? El complemento y el conocimiento de la historia dominicana. Desde el año 1844 a la fecha, te lo voy a dividir en dos, todas las reformas estructurales a la Constitución de la República le han dado, en cierta parte, podríamos tener algún tipo de diferencia, pero en cierta parte le han dado más poder al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, siempre ha diseñado o siempre ha designado al Procurador General de la República. Y hago un corte en el año 1930, cuando Trujillo llega al poder. Trujillo modifica la Constitución siete veces. Y en esas siete modificaciones de Trujillo, las siete modificaciones constitucionales, a ninguna, a ninguna le cedió poder. Es decir, le quitó poder. Todo lo contrario, le aumentó poder. Incluyendo la designación del Procurador General de la República. Desde la muerte de Trujillo, desde el 61 para acá, incluyendo a la del 63, al Procurador General de la República lo dirige ¿quién? El Presidente de la República. Igual que en Estados Unidos. Porque eso tiene un complemento. Igual que en Estados Unidos. Sí, porque eso tiene un complemento social. Lo primero es que las leyes, yo siempre hablo de la producción, las fuentes de producción del derecho. ¿Para qué tú exiges una ley? ¿Para qué tú quieres una ley? ¿Para qué la sociedad quiere una ley? Para sentirse bien y vivir en paz. ¿Para qué la sociedad le da el poder al Presidente de la República? Para que designe un Procurador General de la República. ¿Para qué? Para que represente a la sociedad dominicana. Ojo, siempre dirigiéndole al Presidente. ¿Por qué? Porque tiene un complemento social, tiene un elemento social. ¿Cuál? El Presidente, el único Presidente en la historia que ha dejado al Ministerio Público actuar por su cuenta es este, Luis Abinader. Resulta que Macarrulla, para entrar al tema de Macarrulla, es el alma neurálgica de Luis Abinader para llegar al gobierno. Es el hombre 1A para llegar al gobierno. Es la materia prima, la fuente de producción del dinero para llegar a la Presidencia de la República. ¿Dónde Luis Abinader comenzó a tirar los tweets y comenzó cuando fue Presidente electo, cuando ganó las elecciones? ¿Dónde fue que Luis comenzó a despachar? ¿En la zona colonial? ¿De quién es esa propiedad? ¿O de quién es esa propiedad? Entonces, ese grupo acogió al Presidente de la República. Ese grupo lo acogió y lo llevó a la Presidencia de la República. Por la falsedad del discurso anticorrupción que existe en este país, Macarrulla está fuera. Porque el mismo día que Macarrulla estuvo fuera, que pidió la licencia, Miriam Germán debió pedirla. ¿Por qué Miriam Germán es tan culpable como Macarrulla? Tengo que hacerte un paréntesis. Porque sospechosamente, al otro día de Macarrulla haber solicitado la licencia, Miriam Germán fue a la Cámara de Comercio de Santiago y habló explícitamente de la total libertad que ella le daba a los fiscales en el Ministerio Público. Y dijo también, pero ellos tienen que atenerse a las consecuencias de sus actos. Yo leí eso como que ella le estaba diciendo al mismo Macarrulla, eso que te acaba de pasar no es culpa mía. Yo me vi obligada a dejar a estos muchachos libres, ellos que paguen por eso. ¿Tú sabes cómo yo lo vi? Como cuando Pilato tira el decreto para que se lleven a Jesús y se lava las manos. No, no, no. Es que esa señora firmó un adendum con Macarrulla, con la empresa de Mac Construcciones, por 75 millones de pesos, ratificando en toda su parte lo que hizo Jean Alain Rodríguez. Esa señora, esa señora, Miriam Germán, firmó otro adendum por 35 millones de pesos, 28 millones de pesos, a la empresa Wosen SRL de Francisco Pesotti. Ella es tan culpable como Jean Alain Rodríguez, pero como ella es la madre Teresa de Calcuta, como ella es la Virgen de la Altagracia, y aquí hay una falsedad en el discurso anticorrupción, entonces tú no vas a ver nunca un ataque contra ella, porque ella es el patito para golpear, para patear a Jean Alain Rodríguez. Ella es la madre Teresa de Calcuta en esta sociedad. Pero hay algo que no me cuadra, y que tu narrativa no puede explicarme. ¿Cómo se da el ataque a Lisandro Macarrulla, estando Luis Abinader, digamos, en el centro, y asumiendo lo que planteas de qué tan importante fue Macarrulla para que Luis llegara al poder? ¿Cómo se da eso? Sí, pero cuando el presidente le suelta, le da rienda suelta a un ministerio público, entre comillas, porque la primera opción le salió mal, que iban por Jean Alain Rodríguez, pero Jean Alain es más que Jean Alain. Entonces, las filtraciones de ese mismo ministerio público, las filtraciones de ese mismo ministerio público, gracias a que Luis no lo controla, por primera vez en la historia, le sacaron a su ministro de la presidencia. Eso fue. Porque ¿cómo es que la gente se da cuenta que más construcciones está metida en el lío y que es un hijo de Lisandro Macarrulla? ¿Es por la filtración del ministerio público? ¿O por qué más? Hoy fue el gobierno que lo tiró eso. No, porque al gobierno no le interesa que suministren la presidencia. El amigo personal de Luis, quien lo llevó al gobierno, salga. Pero es como yo te digo a ti, es que un presidente lo controla, controla el ministerio público. Te voy a poner el ejemplo de Donald Trump. Había una investigación sensible en Estados Unidos. ¿Qué hizo Trump? No, no. Quitó ese hombre de ahí. Yo soy el presidente de la república. Yo tengo una facultad para eso. Listo. Esa lucha contra la corrupción no conduce a nada. Esa lucha contra la corrupción a lo único que conduce a la impunidad. Esta de hoy. ¿Cómo puede conducir a la impunidad? ¿Por qué? Porque tú te robas dos o trescientos millones de pesos y yo soy el incumbente y tú vas y pactas con el ministerio público para culparme a mí. Nadie te pasa facturas sobre los trescientos que te llevaste. Entonces ya ahí tú eres el delincuente bueno y yo soy el delincuente malo. Ese es el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que está copiando todos estos funcionarios de ahora? Oh, pero mira, yo puedo hacer lo que yo quiera y cuando el ministerio público me llame culpada al que al que tenga el dado, al que esté cargando el dado. Ese es el ejemplo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Wosen SRL de Francisco Pesotti? Es el delincuente bueno. ¿Qué pasó con Canó? Es el delincuente bueno. ¿Qué pasó con Girón? El de el caso Coral. Coral. Es el delincuente bueno. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con Macarrulla que no quiso negociarse el delincuente malo? Sí, esa la tenemos. Pero no hubiera sido, vamos a ver, ¿por qué decide no negociar Lisandro Macarrulla? Bueno, porque él sabe que en un juicio de fondo todo eso se cae. Fíjate el caso de Odebrecht, fíjate el caso de los tucanos y fíjate el caso de los tres brazos. Porque el Ministerio Público, mira, yo no estoy compitiendo a Jenny, yo no estoy compitiendo, yo no estoy criticando a Wilson, a Miriam, no. Es que cuando Peguero, Hernández Peguero, mi querido profesor, llevó el caso de Quirino y culpó a Pepegoico y culpó a, bueno, esa fiscalía filtró informaciones de que Pepegoico estaba metido en eso, de que Hernán y Salazar estaba metido en eso, de que el grupo de Hipólito estaba metido en eso. Yo estaba en un foro de comunicaciones, en enel.net, y me, y me, y me, bueno, tuve que defender el gobierno de Hipólito. Es que cuando Toño Leña, cuando esos grupos que la Fiscalía, la Procuraduría de Radamés Jiménez Peña comenzaba a filtrar informaciones, yo también lo competí, porque recuerda que estudiaba Derecho. Es que cuando, por ejemplo, Figueroa Agosto, ¿en qué se convirtió el cartel de Figueroa Agosto? Aquí hubo la red de Figueroa Agosto. En un cartel de mamacitas. ¿Qué fue lo que vimos con Figueroa Agosto? Bueno, que Figueroa Agosto se bebía un spring, una cosa de esa, para, de vigorosidad, y le caía a las mujeres. Eso fue lo que vimos. No vimos la profundidad que aquí funcionó una ramificación del cartel de Cali, aquí. ¿Pero por qué? Por la filtración del Ministerio Público. Hoy quizá me tocas, en el caso de Brecht, uno de los primeros que tuvo esa medida y que la analizó, en ese momento estaba en la Z, fui yo. Caso de Brecht. Digo, eso no va para ningún lado, porque yo andaba con Pacheco, con Alfredo Pacheco todos los días, hermano. Espérate. Y Pacheco y yo tomando café en las plazas y cosas. Yo viví una experiencia, y lo voy a contar de Pacheco. Pacheco perdió una casa en Arroyo Hondo, arriba de nosotros. Y yo estuve ahí, porque Pacheco dijo, yo no la puedo, yo no la puedo pagar. Y en el caso de Brecht, sale que Pacheco tiene esa casa. Digo, eso no va a llegar para ningún lado. Porque hace cuatro años que yo vi, que yo viví con mis ojos, esa situación con Alfredo Pacheco. Una última pregunta. Hablando de la Z, Álvaro Arbelo ya está de retirada. Es un poco difícil asumir que pueda ser un comeback. Y volver a su, a lo habitual, entre comillas, porque ya ciertamente la salud lo ha limitado mucho. Tu lectura histórica de ese fenómeno. Álvaro Arbelo, su paso por la Z101, ¿qué primó ahí realmente? ¿El individuo o la plataforma que catapultó al individuo? Mira, el individuo que utilizó una plataforma para hacer lo que mucha gente no hacía en ese momento. Primero, don Álvaro es el complemento de muchas cosas. Y coincidió con otro intelectual, que fue Julio Martínez Pozo. Recuérdate que... Pero recuerda que antes estaba el binomio Juan T.H. Alvarito. Sí, sí, sí. Pero cuando, por ejemplo, por eso te digo, un complemento dentro de la historia. Pero don Álvaro es el fenómeno que buscó actualizar la radio o la Z a su estilo. Un intelectual, un hombre brillante, conocedor de un conocimiento amplio, increíble. O sea, cuando don Álvaro te comenzaba a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y te lo traía a la época, al momento. O sea, tú decías, este hombre está fuera de serie, pero así mismo te cogía hablar de la Biblia, de las religiones, de las cosas y de la sociedad. Entonces, le faltaba otra cosa, que era conectar con el pueblo llano. Y ahí es que vienen los pelafustán, esto, aquello, el otro. Entonces, don Álvaro, yo no soy la persona para describirte tan ampliamente a don Álvaro. Cuando yo llegué a la Z en el año, yo tenía 31 años, me fui de 36, yo duré cinco años y medio allá. Cuando yo llegué a la Z ya don Álvaro era una persona que todos queríamos en un momento por lo menos saludarlo, por lo menos sentirlo, porque en la Z lógicamente. Recuérdate que después de ahí se ha producido un cambio, un cambio generacional, donde han aparecido figuras que yo siempre te menciono en mi plataforma, menciono independientemente las diferencias que hemos tenido a la gente de Somos Pueblo, a Rafael Guerrero, a todo lo que hacemos esta plataforma. Que éramos, y yo siempre digo que éramos conocimientos, que eran conocimientos que se tenían debajo de la mesa, porque éramos los carpinteros de la comunicación habitual. O sea, la figura eran otros, si nosotros éramos los carpinteros detrás de. Ahora YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, nos permite a nosotros, o estas redes sociales de masificación nos permite a nosotros darle a conocer a la población dominicana otro tipo, otro estilo. Otro estilo de comunicación, otro estilo de conocimiento. Y cuando la gente te ve a ti, por ejemplo, me ve a mí, ve a cualquier persona, ve la estructura. Primero la estructura de medios y segundo la estructura de conocimiento. Eso es lo más importante. No sé. Don Álvaro es otra etapa. Otra etapa a la que hay que tomar con referencia. Don Willy Rodríguez, por ejemplo, también. El trabajo, la tenacidad, todo eso. Pero ya viene otra generación. Y lo importante es que superemos en bien y para bien a ese tipo de personas. Linares, caramba, tienes que estar un poco más a menudo en Impolíticamente Correcto. Escucharte complementa percepciones, nociones que nosotros, el equipo, desarrolla acá cuando nos toca reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Un país donde lamentablemente la gente es muy habituada a distraerse con shows de poca monta como el de Raúl de Molina, la materialista, que si el alfa llenó legalmente en Olímpico, etc. Pero nada, suerte, hermano. Gracias, mi hermano. Gracias a ti y a tu plataforma. Gracias, mi hermano.